Saludos, nos encontramos en vivo, aquí desde el rancho del señor Miguel González. Saludos a nuestros amigos, sonido ping-pong. Plebe TV, saluditos a todos ustedes, somos la encantadora Banda de Oro. Vámonos con uno de los onecitos, de los favoritos de nosotros. La encantadora Banda de Oro, viejo. Vámonos, esto se llama Evagelina. Ándale, este viejo. La encantadora Banda de Oro. La encantadora Banda de Oro. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!